¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Bamián Cervantes y estamos todavía en Chile, siendo chilenas temporales. Pues en este video les voy a hablar de un tema súper importante que mucha gente me ha preguntado así en Instagram de Amiga, cuéntanos cómo son los hombres allá en Chile y pues obviamente les quiero dar mi opinión sobre lo que van a ver como buena mexicana sincera que soy, con amor a la mexicana y todo, así que pues ¡comenzamos! Antes de empezar este video quiero que vean esta hermosa vista que tengo, neta es preciosa. Amo Santiago de Chile, me encanta. Música Allá en México los cerillos, o sea la gente que trabaja embolsando los productos se le dice cerillos, entonces allá los cerillos son viejitos. Y aquí de repente llegas, mana, ¡y ¡tras! Un tremendo hombre sote que te atienta y te embolsas todo y todo. En el tiempo que llevo viviendo aquí en Chile me he podido dar cuenta de diferentes cosas sobre los hombres que viven en Chile. Para empezar quiero decirles que hay muchísimos americanos, no quiero decir que hay gente o hombres que vienen de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de diferentes partes pues del continente que están radicando aquí ya sea por chamba, o sea por trabajo o bien pues porque les gustó el lugar, así de simple. Esto ha hecho que la diversidad de personas pues esté padre, sin embargo yo creo que también hay como muy marcado la personalidad de la gente que nació aquí y en la forma de cómo se expresan, de cómo hablan, o sea la expresión corporal que aquí tienen me parece muy sorprendente porque yo creo que en México podrían tener la tendencia los hombres chilenos a ser ligeramente femeninos y seguramente los chilenos van a decir, no claro que no es cierto, así no somos, pero porque no se dan cuenta. Yo posiblemente tenga demasiadas cosas que no me doy cuenta porque estoy acostumbrado a hacerlas pero pues el punto es que aquí los chilenos son muy, muy finitos al hablar, al expresarse, como que son muy menuditos, ¿saben? Y esa forma de ser en México posiblemente la tendrían como muy marcada como algo muy femenino lo cual aquí pues no quiere decir, simplemente creo que es otro tipo de masculinidad que es al final otro país, otra cultura, otra forma de ver la vida y aunque estamos en el mismo continente nos separan demasiados kilómetros. Algo que no me ha gustado del todo o tal vez porque estoy acostumbrado por el país de donde vengo es como que son, yo siento que son personas muy frías, no sé si también tenga muchísimo que ver el clima de aquí y tal vez se me influye demasiado en la cuestión de cómo se comunican corporalmente pero créanme que la gente de aquí como que es ligeramente más lejana, no es tan cercana, o sea, de que no llegan y te abrazan, o sea, son un poquito más distanciados, o sea, de que toman como, como que te dan espacio, nunca invaden nada, así nada. O sea, suelen ser muy respetuosos, pero súper respetuosos, o sea, en la forma en la cual te hablan, no te responden y así. Entonces lo cual me parece como muy interesante porque en México somos como súper confianzudos de que así, de que te acabas de conocer a la persona y en menos de cinco minutos ya es casi casi tu hermano del alma y tu confidente, así somos, y con esto voy de que, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es que la chica que conocí en el aeropuerto, te mando un saludo si estás viendo este video, de repente nos contamos nuestra vida y todos nuestros problemas fuertes, así en el viaje de seis horas y en este viaje de seis horas ya éramos hermanas y todo y todo. Aquí, por ejemplo, en Chile, siento que les cuesta muchísimo trabajo confiar en las personas. Yo sé que tal vez estoy generalizando y está mal generalizar, pero hay muchísimo de eso que he visto, que he notado, que he analizado sobre las personas con las cuales he convivido en mi estancia aquí. O sea, de verdad me he acercado con muchísima gente y algo que me parece muy importante mencionar es que aquí la gente dice que suelen ser los chilenos muy penosos. Esto quiere decir que, bueno, para nosotros en México es penosa la palabra, pero para aquí es vergonzosos. O sea, que tienen miedo a hacer el ridículo, que son temerosos, que no les gustaría verse expuestos, que no les gustaría que la gente se burle de ellos. Y entonces, como que tienden a ser un poquito más reservados o introvertidos por ese sentido. Y a mí la verdad es que eso me sorprende demasiado, porque yo juraría que al tener, o sea, yo los veo y aquí son muy guapos, ahorita vamos a hablar de eso. Yo juraría que la gente es como súper extrovertida, pero creo que les cuesta un poquito de trabajo eso. Me llevo a la sorpresa, porque, ejemplo, el día que fui a hacer entrevistas, el primer día, intenté preguntarle a más de 50 personas y solamente dos que iban juntas me dijeron que sí. Me la vi súper difícil para ese video. Al siguiente día fue lo mismo, a lo mejor intenté entrevistar a 20, pero logré conseguirlos con los comerciantes, que son los que suelen tener un poquito más contacto con los extranjeros y ellos fueron los que me dijeron las entrevistas. Ahí está visto que la gente como que pone una barrera y no está acostumbrada como a hablar porque sí con cualquier persona y menos un extraño y menos que seas extranjero. Como que les cuesta un poquito de trabajo. No suelen ser groseros, al contrario, creo que son muy respetuosos y son personas, aquí los cielanos que te dicen no y no es que sea un no de mala onda, simplemente pues como que les da miedito o les da desconfianza o simplemente pues no querían que las entrevistaras, así de simple. Algo que me parece interesante es que aquí como que la gente no suele ser caballerosa, o sea, de que no es como que te inviten a comer y paguen la cuenta, como que aquí las cosas son como muy neutrales, como de cada quien paga lo suyo y así. No sé si esto es como las personas que conocí, pero quiero que los chilenos me confirmen si estoy en lo dicho, o sea, o digan no, pues creo que hay de todo un poco, creo que también estaría padre que dijeran no, pues a mí sí me gusta invitar a la gente a comer y pagar las cuentas, pero yo digo que no, o sea, yo siento que eso ya se les ha perdido mucho, en México también, pero siguen existiendo los caballerosos y también con lo de caballerosos no nada más quiero referirme a que la gente, o sea, te pague la cuenta, sino por ejemplo el hecho de que te dejen pasar, o sea, que te abren la puerta y te dejan pasar, aquí como que les vale. Alguien es algo que sea importante, entonces, pues un chileno nunca te va a hacer el paso y así. No sé si es porque no me ven tan chava ya, ahí sí no. Algo que también he notado es que aquí la gente no es tan amorosa, o sea, no ves a todas las parejas todo el tiempo así súper acarameladas, de que todo el tiempo se sueltan de la mano, como que suelen dar su espacio, o sea, y aún siendo novios, o sea, puedes ver que se besan cuando se encuentran, pero después se sueltan de la mano y después como 100 metros después se pueden como medio tocar, pero realmente no están como todo el tiempo uno sobre el otro y en México somos como así, todo el tiempo queremos así tener ese dominio sobre la persona, muy empalagoso nosotros le decimos. Algo que seguramente mucha gente me va a preguntar es cómo besan, besan delicioso, besan increíble, siento que son como muy pasionales internos, o sea, como que les gusta acá, o sea, desvivirse y desgarrarse, como nosotros, ellos le llamarían cebolleros, ellos como que dicen que no les gusta tanto el drama, pero sé que sí les gusta el drama, ya me di cuenta de eso. O sea, así de que les encanta enamorarse, de que les encanta como escribir y que les encantan las canciones así como medio de trova, de pop, así, son bien pasionales, o sea, vean a la mola oferta, así de fácil. Algo que me ha encantado de los chilenos y que conforme han pasado los días, yo me he ido enamorando porque, o sea, el hecho de escuchar en el metro la gente hablar y así es el acento, el acento de aquí es súper peculiar, es súper marcado, yo antes no lo diferenciaba mucho, como que me costaba mucho el trabajo identificarlo y más replicarlo, o sea, todo el argentino y así, pero el chileno es como súper complicado la entonación, es demasiado complicado imitar a los chilenos, tienes que vivir aquí, yo creo, años para poder hablar como ellos, las palabras que utilizan hablan súper rápido, seguramente muchos chilenos van a decir, tú también hablas muy rápido, pero ustedes hablan más rápido que yo y utilizan muchísimos, utilizan muchísimas jergas que no identifico, que me cuesta mucho el trabajo y tengo que preguntar, ¿qué es eso? o ¿qué es eso? ¿qué es lo otro? Gente, me encanta conocer este país, he estado así de que guau, guau, guau. Y por último quiero decirles que si algo me encantó de los chilenos que son súper, súper guapos, neta que he visto cada cosa que, neta que he visto cada cosa que me ha encantado, que sin duda alguna me enamoraría y me casaría y tendría hijos aquí, es más, me vendría a vivir a Chile, ¿por qué no? Así que si algún chileno quiere pintarlo con esta mexicana como Thalía y ser su Mariala del barrio, pues ya, que me escriban y así todo y todo, yo neta que estoy fascinado de estar en este país. Babies, con eso terminamos este video, espero se hayan divertido, espero les haya gustado, me encantará saber qué opinan los chilenos acerca de mi opinión, ojo, no quiero generalizar ni crear estereotipos de lo que estoy pensando, simplemente es la impresión que me llevo, me llevo muy bien, realmente me lo paso increíble aquí en Chile, entonces me encantaría que fueran por favor a mi Instagram a ver las fotos que me tomé aquí, están espectaculares, están hermosas, no se les olvide suscribirse al canal, comentar aquí abajito, darle like y pues nos vemos en la siguiente aventura, les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós.